¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo una revisión y es de los Soft Matte Lip Cream de la marca NYX, que son estos que están aquí. Yo personalmente solamente tengo este y de hecho lo abrí porque era el último que me quedaba en mi tiendita de Facebook. Y en este video lo voy a estar poniendo a prueba, le voy a estar dando mi opinión, mostrándole sus características y todo eso. Así que si ustedes quieren saber cómo es este producto y cómo funciona y cómo anda durante el día, las invito a que sigan viendo el video. Ya, vamos a partir con la aplicación. Vean, el aplicador es así. Es cortito obviamente en comparación a otros labiales que el tubo es un poco más largo. Tiene mucho olor, muy parecido a los Sweet Cream Mate de Jordana. Y la sensación cuando uno lo aplica es muy 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 similar. Ya, lo primero que puedo decir del labial es que en realidad no es tan pigmentado, pero ahí tengo una peca o algo así y se nota mucho todavía. Me gusta el color, es bien bonito. No sé, creo que ustedes lo pueden ver así como brillante porque la verdad es que está súper húmedo, muy muy húmedo. Bueno, como primera impresión a mí me dio la sensación de que este labial es muy parecido a los Ultra Satin. O sea, yo pensé que iba a ser así como los Ultra Satin de Colourpop, pero después descubrí que era más parecido la sensación al aplicarlo a los Sweet Cream Mate de la marca Jordana. Ya se secó y lo siento súper cómodo. O sea, no es pegote, no... no incomoda para nada. Es súper ligerito de llevar. Así que vamos a ver si se transfiere. Y sí se transfiere, no sé si lo pueden notar. Ahí, por ejemplo, se tendió a salir un poco. Yo creo que por lo mismo de que no es tan pigmentado este labial. A ver, me voy a acercar, no sé si lo pueden ver. Quiero mostrarles cómo van mis labios. Siento que se ha ido saliendo un poco, se ha ido acumulando en esa parte de ahí. Y no sé, me ha resecado un poquito los labios. Siento que ya no se ve cómo se veía cuando me lo apliqué. Ya no se ve tan bonito. Y vamos a ver si se transfiere ahora. Creo que se ve un poco que los bordes se transfirieron un poco. Hola, les hago una actualización. Ya son las 4 de la tarde y vean cómo están mis labios. Se me salió prácticamente todo. Creo que voy ya a reaplicar el labial. Porque ya salió casi totalmente. Me encanta la sensación cuando recién lo aplico. Creo que se reaplicó súper bien. No se hicieron grumitos. No pasó nada malo. Y bueno, ustedes saben, ya les dije que esto no se seca súper rápido. De hecho, se demora como 15 minutos en secar aproximadamente. Vean. Se transfiere un montón cuando está recién aplicado. Y se llevó mucho el color de mis labios. Pero sí, la cámara va a notar la diferencia, pero yo la noto. Ya, chicas, son 20 para las 5 de la tarde. Como pudieron ver, se reaplica súper bien este producto. Pero, vean. Sigue como bastante húmedo aún. De todas maneras, creo que escogí un color súper favorecedor porque he visto que a otras personas, por ejemplo, los tonos más oscuros de NYX no les pigmentan parejo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado muchísimo este video. Recuerden darle like al video si les gustó y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo. Recuerden también que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y lo que más utilizo son Instagram y Snapchat para que me sigan por ahí. Siempre voy subiendo como actualizaciones de los productos que voy comprando, swatches y todas esas cosas. Las dejo invitadas a retroalimentarnos en el canal. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que de verdad este video les haya sido de utilidad. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!